En las enseñanzas secretas tibetanas, el vacío tiene 16 capas, no, dice 21 capas de profundidad y tiene 21 niveles de complejidad en su información, 21. Nada más en términos muy generales se habla de Rikpa y Kunshi, del vacío y la energía. Entonces, ellos dicen, una cosa es el vacío, que no tiene aparentemente nada, y otra cosa es que este vacío, todo el tiempo, se está expandiendo y contrayendo, y en esta expansión y contracción, pareciera que se está expresando de diferente manera. Un trabajo consiste en aprender a unificarte, escúchalo bien, a unificarte con este vacío, aún en movimiento, aún en el peor de los caos. Y de ahí viene la frase, no medites, pero no te distraigas, porque esto todo el tiempo está en movimiento. La meditación atiende a un punto, está bien, te va a dar calma, chámate, le llaman, calma. Pero si quieres accesar al vacío, no es un punto, son todos los puntos, y todos en conjunto son lo mismo.